Julián Muñoz lleva siendo noticia desde hace varias semanas debido a su delicado estado de salud. En el programa de Así es la vida, emitían un pequeño vídeo sobre la vida del ex político de Marbella, mientras Gema hablaba en directo con Julián. Gema has estado hablando hace nada con él, contaba la presentadora Sandra Barneda a la audiencia de Telecinco. Me ha sorprendido, porque ha cogido el teléfono, con lo cual son buenas noticias, porque dentro de lo malo está con su móvil al lado y está consciente de todo. A ver, me está llamando. Paralizaba el directo Gema con la llamada de Julián. Gema respondía a la llamada. Julián, no te preocupes, te estábamos llamando porque queríamos saber cómo te encontrabas, que ya estás en casa. Estamos en directo, comentaba la colaboradora a Julián. Queremos saber si quieres entrar en directo. ¿Podemos hablar contigo? Estamos en Así es la vida. ¿Estás con tu familia? Se escuchaba decir a Gema en la conversación. La colaboradora intentaba poner en manos libres, pero no se escuchaba del todo bien, aunque sí se oía la voz de Julián Muñoz. Gema volvía al plató y contaba la entrevista íntegra. Sorprendentemente, ha vuelto a llamar. Le he pillado aturdido la primera vez. Me ha dicho que no quiere hablar, que no quiere entrar con la prensa, que él no es nadie para que os preocupéis por mí. Lo agradezco, pero ahora quiero estar tranquilo, decía Julián. Se le ha notado que le costaba respirar. Hablaba despacio. Me he quedado con que te escucho bien y se está recuperando, contaba la colaboradora sobre las palabras que había hablado con Julián Muñoz en directo. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!